¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La misión era cumplida El Popeye en día en acción Listo pa' la ejecución Muy astuto en el negocio Cuando algo salía mal Muy bueno para operar Detalle internacional Un cerebro pa' mandar Lo imposible lo lograba Era el gran patrón del mal Por tierras navegaba Pa' matar mercancía Nadie le importaba Cualquier país distribuía No importaba Y en costales Ni etes ganaba Y feliz Y por eso jamás lo ubicaba La revista por mí Siempre no lo mencionaba Peligroso y con mucho poder contaba Y del mal lo mencionaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!